La Real Academia de Ciencia Sueca en Estocolmo otorga a los investigadores Roger Penrose, Richard Gensel, Andrea Gertz, el Nobel de Física 2020, por su descubrimiento en torno a los agujeros negros y su relación con la teoría de la relatividad. Oigan, sacan estos cuates una teoría que se llama la teoría de la expansión constante del universo en física cuántica. Mind blowing. Increíble. Estos hoyos negros, la expansión del cosmos, los multiuniversos. En verdad es increíble. Hay que leerlo.